En el amor y la guerra, todo se vale. La guerra de las rosas, más que una historia de amor, es una historia de traición, de mentiras y de intrigas que llevarán a una inocente niña a pagar un precio muy alto por cometer el delito de enamorarse del hombre equivocado. Los Implicados. Rosa María Henao. Es una joven de provincia, quien llega a la capital con la ilusión de estudiar y ser profesional. Su fuerte carácter y su gran carisma no la podrán salvar, porque en el fondo es muy inocente. Ni mi prima Rosa María, ni mi tía Esperanza pueden llegar a esta casa. ¡Y punto! Yo voy a ser breve y concisa, como dice Paco. Comódense donde puedan, pero sí les voy a pedir un favor. Que busquen un sitio para donde irse lo más pronto posible para evitar problemas y malentendidos. Mañana mismo nos vamos de aquí. Ah, sí. ¿Y para dónde? A ver, ¿para dónde? Yo no sé, pero no nos podemos aguantar esta humillación. Sí, no la tenemos que aguantar, mi hijita. Sí, no la tenemos que aguantar. Usted mejor váyase a las puertas de su universidad y después veremos qué vamos a hacer. ¿Usted estudia qué? Voy a estudiar. Ah, sí, yo también. ¿Y qué va a estudiar? Ingeniería civil. ¡De verdad, yo también! Bueno, mucho gusto. Rosa Emilia Carrillo. Rosa Emilia Carrillo. Es la hija de un prestante concejal. Lo tiene absolutamente todo, excepto el amor de un hombre. Es una mujer lanzada y calculadora, capaz de hacer lo que sea para conseguir lo que quiere. Usted es una mujer bonita, buena persona. ¿Por qué no puede conseguirse un hombre fácilmente? El problema, mi querida amiga, es básicamente que los hombres son una especie en vida de extinción. En cambio, las viejas se reproducen como conejos encerrados. Es que la cual no es tan fácil como usted cree. Mire, he estado averiguando obra, vida y milagros del concejal y resulta que es viudo. Y tiene una hija que según mis informantes es un bizcocho. Que si estamos de buena, chino, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro y vamos a salir de esta olla en la que andamos tan munda, hombre. Buenas tardes. Buenas. Usted debe ser Rosa. ¿Y usted cómo sabe? ¿Por qué me han hablado mucho de usted? Ricardo Díaz. Usted debe estar equivocado. No, 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 no creo. ¿Está seguro que no me está confundiendo con otra persona? Imagínese que cuando usted se fue, llegó un señor amigo de su papá y yo creo que nos confundió a las dos. ¿Y por qué? Pues yo no sé, porque se puso ahí a hablarme, a decirme que le habían hablado muchísimo de mí. Maldicho, es que hasta me invitó a almorzar y todo. Ay, no, esos amigos de mi papá son más canzones, todos son unos viejos verdes y decrépitos, qué pena. Mire, estuvimos hablando y yo le vi en los ojitos que esa niña quiere jugar el chico conmigo. Es que esa hembrita cae, de verdad, cae porque cae, en serio. Todavía tenemos una invitación pendiente, no lo olvides, Ricardo. ¿Pero qué es esto tan absurdo y quién es ese Ricardo tan ridículo? El culpable. Ricardo Díaz. Es un joven y apuesto ingeniero, mujeriego y charlatán que solo quiere vivir una vida fácil. Es el típico arribista y oportunista que no cree en el amor. Lo que jamás imaginó es que dos rosas le cambiarían la vida y mucho menos que sería el motivo de una guerra. Rosa María, ¿por qué me tiene miedo? Porque usted es hombre. ¿Y? Y los hombres son el camino directo a la desgracia. Yo tengo un amigo que tiene una constructora. Ahí debe haber ingenieros, lo voy a llamar a él si nos pueden ayudar. ¡Ay, papi! ¿Pero por qué me habían dicho? Llámalo, llámalo, por favor. El señor Hildebrandt Martínez, por favor. Un tipo, Rosa María, alto, churro, jovencito, papito, cosita. Y encima de todo me salió complicado el muchacho porque lo invité a salir y me dijo que no. ¿En serio? Le saqué el cuerpo a una invitación de Rosa Emilia Carrillo. ¿Y quién es Rosa Emilia Carrillo? Pues la Rosa de verdad, hombre, la hija del concejal Carrillo. Si usted no era esto, me tiró los perros, me tiró las llaves, me tiró todo lo que había por ahí. Y se me puso una bandejita de plata y esta vez me lo estoy exagerando. Y yo de artista me hice el difícil. ¿Ricardo? Sí, ¿con él quién habla? Rosa Emilia Carrillo. ¿Cómo le va? Bien, ¿y a usted? Muy bien, muy bien también, gracias. Es que esta tarde voy a estar cerquita de su oficina y pensé que de pronto podríamos ir a comer. Esta noche. La Guerra de las Rosas. Una historia sobre la amistad y la traición. Una historia que nos muestra hasta dónde pueden llegar dos mujeres por el amor de un hombre. Porque en el amor y la guerra, todo se vale. Porque este punto todavía no sé Si es que te importo, todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarte De contenerme y mantener la calma Porque entiendo que somos humanos Y nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato no tocar el fondo Por precaución Cuántas de seda para no arañarte El corazón Cuántas de seda para no